Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futurosobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los recursos literarios. Pon atención que empezamos. Los principales recursos literarios son La personificación La personificación es un recurso que consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo son, como las plantas, los animales, objetos, etc. Veamos un ejemplo. El mar sonríe a lo lejos, de Federico García Lorca Está atribuyendo al mar una cualidad de una persona, que en este caso es sonreír. Pasamos al segundo recurso literario, la comparación. La comparación es un recurso literario que consiste en establecer una semejanza entre dos cualidades, dos seres, dos hechos. Por ejemplo, ¿por qué son? Niña, tus ojos verdes como el mar. Te quejas. De Gustavo Adolfo Bécquer. Nos está diciendo que los ojos de la niña son verdes y los compara con el verde del mar. Por lo tanto, es una comparación. Un truco para identificar la comparación es que tiene la palabra como, o un sinónimo de como. Pasamos al siguiente recurso literario. Metáfora. La metáfora se trata de un recurso literario que consiste en identificar dos realidades, llamando a una con el nombre de la otra. Va un paso más allá de la comparación. Veamos un ejemplo. Las perlas de tu boca brillan con luz propia. Está llamando a los dientes perlas, pero no los está comparando. Por lo tanto, es una metáfora. Pasamos a la siguiente figura literaria. Paralelismo. El paralelismo es un recurso literario que consiste en repetir estructuras en versos u oraciones. Por ejemplo. Dale al aspa, molino, hasta nevar el trigo. Dale a la piedra, agua, hasta poner la mansa. Dale al molino, aire, hasta lo inacabable. Es un poema de Miguel Hernández. Como podemos ver, contiene siempre la misma estructura. Os la pongo en rojo. Vamos a la siguiente figura literaria. La hipérbole. La hipérbole consiste en exagerar un suceso, una cualidad, una cantidad. En el habla cotidiana utilizamos frecuentemente hipérboles para subrayar un elemento que queremos destacar. Por ejemplo, cuando nos dice nuestra madre, te lo he dicho mil veces, sería una hipérbole. Está exagerando. Otro ejemplo sería caballitos, banderolas, alfileres, redecillas, peines de tres mil colores. Es un poema de Rafael Alberti y está utilizando una hipérbole cuando dice peines de tres mil colores. Nos da a entender que hay peines de muchos colores gracias a esta hipérbole. Pasamos a la siguiente figura literaria. La repetición. La repetición es otro recurso muy utilizado por los escritores. En la repetición se puede repetir una palabra, un grupo de palabras, un verso. Veamos algún ejemplo. Tristes guerras. Si no es amor la empresa, tristes, tristes. Poema de Miguel Hernández donde encontramos la siguiente repetición. Pasamos a la siguiente, que es la literación. La literación consiste en repetir intencionadamente uno o más sonidos con el fin de producir un efecto concreto. Por ejemplo, veamos este poema de Gustavo Adolfo Becker. Como se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué, aunque sentí al hacerlo que la vida me arrancaba con él. Este rrrrr nos quiere dar una sensación de arrancar, y tanto que lo consigue. Pasamos a la siguiente figura literaria, el hiperbatón. El hiperbatón consiste en una alteración del orden habitual de los elementos de la oración. Si te gusta Star Wars, yo siempre le explico a mis alumnos que el hiperbatón es Yoda. Por ejemplo, de verdes sauces hay una espesura. O te pongo otro ejemplo que no es de Yoda, es de Gustavo Adolfo Becker. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Encontramos un hiperbatón aquí y aquí. Como conclusión podemos determinar que los recursos literarios son los que utilizan los escritores para que sus textos resulten más bellos y expresivos. Te voy a dejar por aquí un ejercicio. Me tienes que identificar la figura literaria. Dime tu resolución en los comentarios y te diré si está bien o está mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Chau, chao. Gracias.